Nada mejor, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor Si venga, se ve de día, de noche, es mucho más linda Bien amigos, vamos ahora a conversar con el doctor José Acel que es profesor e investigador del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Bienvenido. Y están con nosotros también Annette Tadeo Goldstein empresaria y vicepresidenta del Partido Demócrata de la Florida ¿Cómo estás? Un placer. Gracias, un placer estar aquí con los dos de ustedes Bien, muchas de las campañas políticas en estas elecciones intentan desprestigiar y desacreditar al oponente Una de las que ha ido más lejos en estos objetivos es la del representante estatal republicano Frank Artiles quien aspira al puesto que ahora ocupa Duke Bullard senador estatal demócrata por el Distrito 40 y es que la campaña de Frank Artiles ha sacado al aire un anuncio en español donde se muestran imágenes de los ataques terroristas del 9-11 y se acusa a Bullard de haberse reunido con miembros de un grupo terrorista durante su viaje al Medio Oriente a principios de este año ¿Qué saben ustedes de este tema? Y empezamos con la señora Bueno, yo lo que sé es que yo conozco a Duke Bullard hace mucho tiempo y llamarle terrorista a mí personalmente me indignó porque es algo pues que muy personal para mí yo salí de Colombia de un día para otro después de que mi padre fue secuestrado por la FARC así que cuando yo vi eso estuve, wow, ¿esto qué es? Claro, obviamente le hice preguntas a Dwight de dónde están sacando esto y fue muy interesante saber de dónde lo sacaron o sea, él fue a un viaje como muchos de nosotros hemos ido a Israel y resulta que el guía de este grupo resultó ser y uno nunca sabe cuál va a ser el guía de tu grupo usualmente son organizaciones que ponen los viajes yo por ejemplo fui con el American Friendship League y diferentes organizaciones van con diferentes grupos él se enteró dos meses después de regresar que el guía turístico tenía en el pasado había estado con organizaciones obviamente que dejan mucho que desear pero es algo que él no sabía que ninguna de las personas que estaban ahí sabían y ya llegar a llamarlo terrorista y a usar las imágenes del 9-11 me pareció a mí tremendamente indignante Bueno, doctor José Acer Bueno, yo no voy a imponer la manera de pensar del senador para mí lo más importante en esto es siempre reconocer la importancia estratégica que tiene Israel para los Estados Unidos y la posición que debemos tener como país, como nación es nuestro único aliado importante en esa parte del mundo es la única democracia en esa parte del mundo y un país que enfrenta peligros muy importantes en eso es decir, que para mí está claro que es nuestro aliado y que debemos siempre estar estratégicamente del lado de Israel cualquier posición política que se acerque a los movimientos terroristas dentro del área de Palestina y demás son peligrosas para la seguridad nacional de los Estados Unidos es decir, que si el senador dice que esto fue un accidente pues lo tomamos a su palabra fue un accidente y no ha pasado nada pero lo importante es estar siempre bien claro quiénes son nuestros amigos y nuestros enemigos en esa parte del mundo Claro, y de hecho, en la Florida obviamente los votos no son como los votos en el gobierno federal con respecto a Israel pero sin embargo se toman muchísimos votos una y otra vez en la Florida de apoyo a Israel ¿cuál es el récord de apoyo a Israel del senador Bullard? 100% apoyo a Israel entonces, o sea, por eso es que yo digo o sea, yo no solamente como persona que ama a Israel y que quiere proteger a Israel y que está de acuerdo contigo deberíamos no usar eso como un tema para dividirnos en la política vamos a hacer una pausa para unos comerciales y regresamos No hay nada como Miami No lo busques que no hay Mira un crucero saliendo con la gente saludando oigo la rumba sonando los sobrinos van tocando No hay nada como Miami No hay nada como